Yo vine solo pa' verte, para ti soy mi deseo Cuando te miro me veo, antes yo dejo de verte Que no me importa que la gente, se pase el tiempo mirando Si contigo estoy vacilando, si no me miras de frente Ay, no, 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 no Mírame más, mírame así, cuando mira la hechicera Me tiro de frente, contigo estoy vacilando Ay, contigo estoy vacilando, pero contigo me estoy quitando Me tiro de frente, contigo estoy vacilando Me tiro de frente, contigo estoy vacilando Ay, mírame más, mírame más, mírame así, cuando mira la hechicera Me tiro de frente, contigo estoy vacilando Vacilando, vacilando, pero contigo estoy vacilando Me tiro de frente, contigo estoy vacilando Hoy en mi corazón es tan sabroso, pero en mi corazón es también lindo Me tiro de frente, contigo estoy vacilando Pero camina, camina, camina ahora, contigo me estoy quitando Me tiro de frente, contigo estoy vacilando Ay, mírame más, mírame más, mírame así, cuando mira la hechicera ¡Vaya, buena tarde! ¡Vamos! Contigo estoy vacilando Contigo estoy vacilando Pero contigo me estoy quitando Contigo estoy vacilando Con esa ronda mía no quiero tanto Contigo estoy vacilando Contigo sigo a la chamba Contigo estoy vacilando Mírame más, mírame más, mírame así, cuando mira la hechicera Contigo estoy vacilando Pero mi vida contigo me estoy quitando Contigo estoy vacilando Que está grande contigo estoy bailando Contigo estoy vacilando Mírame más, mírame más, mírame así, cuando mira la hechicera Contigo estoy vacilando Sí, sigue maravillando así Contigo estoy vacilando Pero con esa ronda mía me quedo Contigo estoy vacilando Con esa ronda mía estoy vacilando Contigo estoy vacilando Pero vacila, vacila, vacila Contigo estoy vacilando ¡Vamos, dice! ¡Y luego otra vez! ¡Vaya, Quique! ¡Vaya, Quique! ¡Vaya, Quique! ¡Vaya, Quique! Contigo estoy vacilando Porque yo sigo vacilando Contigo estoy vacilando Con esa negra sigo, mira, yo bailando Contigo estoy vacilando La gente mira, Dominicana Contigo estoy vacilando Y esa gente mira, no quiero tanto Contigo estoy vacilando Que yo siempre baila en mi salsita Contigo estoy vacilando Contigo estoy vacilando Contigo, mira, yo me estoy guiando Contigo estoy vacilando Ay, mírame más, mírame más, mírame más, mírame más, mírame así Contigo estoy vacilando Con tu mirada, mi la hechicera Contigo estoy vacilando Pero mi la vacilando ¡Vaya, Quique! ¡Vaya, Quique! ¡Vaya, Quique! ¡Vaya, Quique! Con tu mirada, mi la hechicera Con tu mirada, mi la hechicera Contigo estoy vacilando Contigo estoy vacilando Entonces me va poniendo bueno Contigo estoy vacilando Vacila y vacila y vacila como yo Contigo estoy vacilando Mírame, 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 mírame más Contigo estoy vacilando ¡Vaya, Quique! ¡Vaya, Quique! ¡Vaya, Quique! ¡Vaya, Quique! ¡El aplauso para ustedes! ¡Muchas gracias! Eso es, buenas tardes, buenas tardes ¡Qué clase frío! Bueno, muchas gracias, muchas gracias Vamos a hacer parles clásicos del Salón de la Fama Vamos a recordar a muchos cantantes Que pasaron por esta tarifa Durante muchos años ¿Verdad que sí? Así que Vaya La gente de Bayamón La gente de Santurce Atillo, Mayagüe Arecibo Utuado, Aguada La gente de Caguas Caguas, Puerto Rico La gente de Carolina Eso es, la gente de Bayamón De Patilla De Patilla, Puerto Rico Mami, te amo Dios te bendiga La gente de Panamá Eso es Allí se goza un montón Yo voy ahí al chorrillo, muchachos Y no me quiero ir Vamos a recordar a un gran sonero Con una canción que dice así Vamos a recordar a un gran sonero Y no soporto Dos noches iguales A pie con ofrecen Solo pequeñeces Y por favor Y por favor Ya que me voy Esta noche de ti, papá Si te preguntan A quién das tu amor No viendas más Y no digas Y a mí Tanto y tanto Y ahora en adelante Quiero que esto sea Tanto y tanto Tanto y tanto Oye Tanto y tanto Me tiene temblando Tanto y tanto Y ahora en adelante Quiero que esto sea Tanto y tanto Tanto y tanto Suave, 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 suave Suave que me estás matando Tanto y tanto Y ahora en adelante Quiero que esto sea Tanto y tanto Yo te busco todo contigo Y aquí lo estoy reventando Tanto y tanto Y ahora en adelante Quiero que esto sea Tanto y tanto Oye Tanto y tanto Tú me tienes temblando Tanto y tanto Y ahora en adelante Quiero que esto sea Tanto y tanto Eh Si en tu papá me estás llamando Tanto y tanto Y ahora en adelante Quiero que esto sea Tanto y tanto Suave, 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 suave Suave que me estás matando Tanto y tanto Y ahora en adelante Quiero que esto sea Tanto y tanto Oye Y de esa mulata que viene caminando Dando y dando Y ahora en adelante quiero que esto sea Dando y dando Pero que mira suave, así me tiene gozando Dando y dando Y ahora en adelante quiero que esto sea Dando y dando Estamos gozando porque mira, tengo aquí que al lado Se va ¡Vamos! Y ahora en adelante quiero que esto sea Dando y dando Oye, mira como estás acabando Dando y dando Y ahora en adelante quiero que esto sea Dando y dando Yo tengo una finquita, contigo me estoy murando Dando y dando Y ahora en adelante quiero que esto sea Dando y dando Suave y suave y suave Suave que me estás matando Dando y dando Y ahora en adelante quiero que esto sea Dando y dando Siento un poco, mira, te digo Me está llamando Dando y dando Y ahora en adelante quiero que esto sea Dando y dando Suavecito, mira, te digo Suavecito, mira, así me tienes temprano Y ahora en adelante quiero que esto sea Dando y dando ¡Vamos! ¡Préndelo, préndelo, 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 préndelo! ¡Es la cosa! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya el aplauso para ustedes!